Muy buenas noches, estamos de regreso hoy. Todo está listo y preparado, muy buenas noches. Cuchilla de Padierna Ciseñor, ya lo escuchas, ya lo gozas, Fernando Brizuela Sabor, sonido mimesis, todo el staff técnico, antes muertos que sencillo, sí señor. Muy buenas noches. Está todo listo ya, y la banda soltera, la mano arriba. ¿Dónde está la banda soltera? Levántenme la mano. ¡Mujeres, vírgenes, grito! ¡Una, dos, tres! Como siempre gritan tres. ¡Hombres, hombres, que le vamos a la chiva! Señoras y señores, somos los campeones del fútbol mexicano, y nos la siguen pelando los americanizas, los pumizas. Gracias, Pedro Ortega, por hacernos parte de tu aniversario el día de hoy. Dieciséis años se dicen fácil, pero de verdad se festejan así, de esa manera, porque, pues, dieciséis años de desveladas, malpasadas, carajo, un camino difícil de sonideros. Gracias Dios por hacerme sonideros. ¡Felicidades, Peter! A todo tu staff técnico, muchas gracias. A todos mis compañeros que nos acompañan. Si somos mi México, sonido la conquista. Toda la banda. Sonido Polar. Ese cheche. Efrae Lux. Mi tocayo, sonido amistoso. Es mi tocayo de esta túnel güey. Bueno. Vamos y caballeros, vamos a darle paso a este programa La Buena Música, porque tenemos únicamente veinte minutos por equipo de sonido, y lo vamos a recetar. Así es que, para mi canal Javi Strike, para Sonido Supercombo, ya llegó por ahí sonido vértigo. 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 El señor de los sonidos, que nos ha gustado. Bueno, vamos a iniciar, lo vamos a hacer para Sonido Palecino, para toda la gente, la banda del Pedregal, para el Coba, el Yucca, y toda la gente que hoy nos acompaña. Vamos a bailar sabroso, al estilo y al compás de Fernando Prisuela. Venga sabroso, venga sabroso, venga sabroso, el DJ Cachetes ya laburando, en esa noche. Ahí va. Ingeniero de luces. Echale humo, ese niño agujo. Saliendo a una cacería, una noche de luna clara, en una rama. Vamos con sabor, ya llegó total, ¿eh? Su esposa. ¡Adiós! ¿A dónde caminas tú? Con este claro de luz. Vaya con sabor, ¿eh? Echale humo, ingeniero. ¿A dónde caminas tú? ¡Oye! Con este claro de luz. ¡Esta es una gaita sabrosa, oye! Ya llegó Dulce Dimas, su amiga Pati, le damos un saludo. No te entiendo, carnal. Los medios. ¡Oye! Saliendo a una cacería, una noche de luna clara, en una rama de bongo. ¿Y es esa noche con sabor para... ¡Aide! Sonido Sharon, sonido Miami, Roberto Díaz, Sensación Marrey, Eseomóvil Dani, la suegra que todos quieren, Mauricio Casillo, los Ingobernables, desde el Álvaro Obregón. ¿Qué caminas tú? ¡Adiós! Con este claro de luz. ¡Oyelo! ¡Saludos a todos los amigos de Sonido Nemesis! ¡Gracias! ¡Defante del ángelos! ¡Ese paquito! ¡Y toda la banda de los monarcos! ¡Ahí va con sabor, eh! ¡Para dónde caminas tú! ¡Para el Codon Mix! ¡Para el sonido mentiroso! ¡Oy! ¡Para dónde caminas tú! ¡Para el cuervo 666! ¡Ya llegó! ¡Para el sonido Nemesis! ¡Para el bebo de la Ruta 60! ¡Que nos acompañe bienvenido hoy! ¡Ajá! ¡Mer único ! ¡Mercién sus saludos al que estamos grabando! ¡En disco compactor número 1! ¡Oye! ¡Luces Ingeniero! ¡Ajá! ¡Para Sonido Vértigo! ¡Oye! No supe lo que me dio Ni supe que Ya llegó el sonido de Supercombo Para Lalo Conta Ahora sí mi canal dice Un saludo para DJ Osomis Que ya se está recuperando al cielo Eso es el fuerte de hoy Que le dio la vida ¡Ánimo a mi canal! Vamos a echarle huevos Para DJ Cachetes El sonido vértigo ¡Ahí va! Es ese Bebo El Teletubi Y toda la gente de la Corrección ¡Ahí va! Discomóvil México Te buscan en la puerta Me llegó tu vieja ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Más arriba Más arriba Para Sonido Supercombo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sabroso! Llegaron los monas Ese Goku Ese Goku Ese Goku Para el famoso Goku Llegaron los monas ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! queremos saludar a todos la gente que viene pues ya el día de hoy nos acompaña vamos a bajar un poquito la voz, ahí está ok, para sonido striker y sonido supercombo que nos acompañan mis carnales queremos enviarnos un nuevo video especial a ver mi guti como la escuchas ahí Javi Reyes dice para sonido pachanguero desde Santo Domingo Coyoacán, el famoso Rahuiza, bueno, continuamos hoy bueno, pues hoy queremos saludar a todas las estrellas del Kitter Salsa para su esposa Roxmond Dragón para la banda de la Cuchilla, para Peo para S666 El Cuervo, mi carnal y toda la banda del Vox que son 100% Némesis, sí señor la banda para los monas ya le enviamos un saludote para el Winnie, para el Paquito que lo mandaron por las tortillas al cabrón y no ha llegado y no ha llegado, bueno y hoy le enviamos un saludote muy esencial para toda esa gente que bueno, pues ya el día de hoy nos acompaña para La Locota grandes amigos de Sonido Némesis y Soli, le enviamos un saludo y estamos ya en el segundo bloque musical para mi canal el Ponchito de la Salsa toda la gente del Pedregal para Sonido Palestino, sí señor la gente del Pedregal de San Nicolás, Saracoba y toda la banda para Sonido Invasión carajo, qué recuerdos allá un sonido que se hizo ya bien sabroso allá en Bosque bueno para Efrae Lux mi tocayo de Satur el Güey Namasa y bueno